buenos días buenas noches habréis hecho 40.000 veces o pasa por un sitio que pasa y se enciende la luz yo no pues eso tiene un sensor que tenemos hay unos cuantos de volumen sensor volumétrico y cuando ve que hay algo pues se activa vamos a hacer lo mismo pero con el nivel de luz vale vamos a intentar el nivel de luz y el nivel de luz muy bajo vamos a que se encienda la luz ok es muy fácil pero bueno que en 10 minutos hacéis algo veis que funciona y comprender el concepto para más adelante que más adelante lo vamos a para siempre lógica sí sino sí lógica otra vez mayor menor si entrada entrada nivel de luz si el nivel de luz es menor que 20 por ejemplo me hace que se entiende que se encienda todo o podría hacer un dibujo lo que más coraje os dé vale pero si el nivel de luz es mayor que 20 no me hace falta luz como no me hace falta luz pues apagó la luz vale lo voy a grabar a ver si si funciona como venga lo voy a copiar la micro y a ver si funciona venga ya se está grabando fijaros como la luz está apagada vale yo el hueco mirad se enciende es que ahora está encendida porque la luz muy baja que puedo hacer para que se apague no al revés si hay menos luz se enciende para que se apague lo que puedo decirle mira 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 ahora hay poca luz si hay mucha luz se apaga pues no hace falta si hay poca luz se enciende solo voy a poner yo en mi terraza que conforme va anocheciendo las luces que hay se van encendiendo poquito a poco queda precioso y veis como funciona yo yo pondría a lo mejor 10 nada más 10 para que cuando pongáis la mano se encienda vale si la quitáis apagar sí